¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de este subrecetario. Hoy les traigo una receta muy, muy deliciosa. La verdad es que por tener la influencia americana nosotros tenemos también esa costumbre de consumir algunas cosas que se preparan allá o que comúnmente se comen y es llamada comida rápida, sin embargo nosotros vamos a hacer que sea más saludable porque muy independientemente de todos los ingredientes que lleva, pues más bien el agregar tantos ingredientes eso hace que se vuelva más calórica. ¿De qué estoy hablando? Pues de las hamburguesas. Vamos a hacer unas hamburguesas de res deliciosas, súper rápidas, muy fáciles de hacer y no tan calóricas. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a agregar más verduras. Bien, para esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Para esta receta vamos a necesitar un ramito de perejil picado, media cebolla picada, un huevo, tres cucharadas de salsa inglesa o salsa de soya, media taza de pan molido, sal con ajo y un poco de pimienta, esto es al gusto, medio kilo de carne molida y tres cucharadas de mostaza. Un refractario grande, vamos a comenzar a mezclar los ingredientes, vamos a agregar el huevo, vamos a agregar nuestro pan molido, vamos a agregar nuestra salsa de soya, nuestra cebolla, nuestro perejil, el perejil se los dejo al gusto, vamos viendo cómo va quedando y vamos a mezclar y vamos a salpimentar. Primero, agregamos nuestra mostaza. Con nuestra mano bien limpia vamos a comenzar a revolver. Pueden utilizar guantes si quieren, pero no es necesario, basta con que tengan la mano limpia. En una parrilla bien engrasadita tomamos una porción, esto va en gustos, depende qué tan gruesa quieran la carne y qué tan grande también, porque acuérdense que hay bollos que son grandes para carne grande, entonces yo lo voy a hacer para un bollo normal y lo voy a hacer no tan delgada, no tan gruesa, un término medio, para que sepa la hamburguesa y para que no esté tan atascada de carne. Entonces engrasen, ustedes la pueden freír o la pueden hacer, yo en este caso engrasé nada más y así las voy a cocinar, inclusive las pueden ustedes hornear si gustan. Bien, después de un rato, ya que comiencen a ver que ya la orilla está cambiando de color, si se dan cuenta es un tono rosado aquí arriba y aquí en la orilla ya está cambiando, ese color rosado está disminuyendo, entonces ya posiblemente ya sea tiempo de voltearla y si se dan cuenta, pues no se me desbarató en absoluto. El término de la cocción es si ustedes la eligen, a mí me gustan generalmente bien cocidas, por esto de los bichos o parásitos que vaya a tener la carne por ahí, no está de más cocer bien la carne. Ya que tenemos nuestra carne lista, vamos a agregar a un bollo, el bollo de su preferencia, de la marca de su preferencia y del tamaño de su preferencia, vamos a poner la carne. Yo al bollo ya le unté mostaza, le unté un poco de cápsula, le unté también un poco de mayonesa, eso, aderezos, los aderezos son al gusto y ustedes saben qué es lo que le ponen y qué es lo que no, porque a muchos no les gusta la mostaza. Voy a agregarle una rebanada de queso, ¿sí? Y voy a agregar, aquí tengo también aguacate, a mí me encanta el aguacate, pueden agregar jitomate también y yo en este caso voy a agregar una porción grande de germinado. Ustedes pueden agregar lechuga o la verdura que ustedes quieran y bueno, esto lo pueden calentar, lo pueden pasar a la plancha para que se dore de ambos lados y se gratine el queso. Aquí ya la tengo casi lista, solo la estoy pasando un poco por la plancha para que se dore un poquito el pan y eso le dé un sabor más rico. Ustedes pueden hacerlo también si quieren o pueden hacerlo como ustedes quieran, en este caso a mí me gusta así y les muestro el resultado. Espero que les guste, a mí la verdad me encanta, es una receta de mi abuela, está súper sencilla y espero que a toda su familia también les guste, les van a fascinar. ¿Quieren que les diga cómo me quedó? Bueno, para que se les antoje más y las hagan. Bien amigos, espero que les haya gustado mi receta, no olviden suscribirse a mi canal, los espero en otra nueva edición de este subrecetario, muchas gracias, hasta la próxima.